Mi nombre es Teodolfo Mermaseiko, estudié metalmecánica. Yo me metí a trabajar en recicladora y aprendí a segregar los residuos. Hubo la oportunidad de separarme de esa empresa y poder armar mi propia empresa. Y nací prácticamente comprando en las calles. La empresa Alida se dedica a la evacuación de residuos peligrosos y no peligrosos. Nosotros con la minera Antapacay venimos trabajando desde el 2019. Nosotros tenemos dos tipos de trabajo, uno en el proceso y uno en el patio 28 que es de medio ambiente. Y en el proceso tenemos trabajando con casi 18 personales segregando las villas. Y ahora en el patio 28, lo que es medio ambiente, hacemos la segregación de los residuos y posteriormente nosotros hemos adquirido el bus eléctrico y hemos querido ser una de las primeras empresas de Espinar de tener ese reto de cuidar el medio ambiente. El 90% de personal que tengo son de la provincia de Espinar que trabajan en la minera Antapacay. Alida se caracteriza por invertir en conocimiento y tener esta tecnología. Alida tiene maquinarias y gurúas de 120 toneladas, equipos de última tecnología en lo que es el reciclaje. Antapacay considero que es una minera bastante grande en el mundo y que da bastantes oportunidades de trabajo directa e indirectamente.